El Ladrón de Samples Dos Tres Yo quiero ser tallongo, vengo de fumarme en Congo, creo sonidos pa' los sordos Hablo lengua, yo les doblo, lo que venga lo transformo, soy un océano sin fondo Y voy profundo, llego al centro, yo me hundo, me concentro, no respiro, vi el tesoro, yo lo escondo, me aposento Lo comparto con los nuestros, lo reparto, veo el parto, el nacimiento Yo lo nombro, lo bautizo, lo alimento, aunque esté triste voy contento No lo muestro, no lo cuento, no me alumbro, es todo adentro Todo cuántico, es todo plástico, me digo transitorio, taxativo, piroclástico, artificial Castillos de papel, hitores de papel, de lo mental, guerras ocultas sin imaginar Imaginar yo a lo da Vinci, quien ha de pintarme, imaginando como Lennon pinche, hay que cambiarme Asesinarme como Marley Bob sin tener stock en la bolsa de Nueva York Y ahora es un café Latinoamericano cantando hip hop, puyando a doble la voz, supongo tengo fe La vida me ha bendecido, me ha regalado perla, evolución de mis amigos y de enemigos también Haciendo inviernos de veranos, escuchando rock, mezclando lo mundano con la salsa, cerveza y beat rock Y hermano no me alcanza, influenciado por boleros, inspirado en tranzas de palabras Llámala freestyle, llámala timbale, danza bacanale, 18 de septiembre es carnavale Y comencé a pensar entre tanto salud, si es que esto de rapear posee acaso una virtud Digo, no es solo batallar, digo, no es solo la actitud y si es que hay algo que dejar antes de irme en el ataúd Volvería a ser este error de hacer música más de cien veces Volvería a ser este error de hacer música más de cien veces Cien vidas, y no serían perdidas Y aunque todas se olvidan, y aunque todas terminan Serían perfectas con un lápiz mina Serían perfectas con un lápiz mina Y en la 101 aprendería a ser Todo lo que querías que yo llegase a comprender Todo lo que esperabas que lograse aprender Yo traté de explicarte y no me quisiste entender Me encantaría beber lo mismo que todos que ven La ignorancia es bendita, ya lo puedo ver Fuck, va a cargo con el peso de saber La diferencia en Un kilo de plumas a un kilo de plomo Un kilo de plumas a un kilo de plomo Las letras son mudas y las canto solo Un kilo de Un kilo de Un kilo de plomo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.